Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de este día. Ya lo vieron, es una de estas joyitas que pues van a estar como de las consentidas. Yo creo uno de mis personajes favoritos en Hot Toys. Ya hay cualquier cantidad de versiones, pero sí, el Rocket Raccoon siempre va a ser alguien chido. Miren nada más, desde que sale la cajita, está bien cool. Esta versión es la versión de Rocket Raccoon o de Rocket, nada más, porque de repente dejaron de llamarle Raccoon. En Endgame, Rocket será prácticamente el protagonista de la próxima película de Guardianes de la Galaxia 3. Será como una historia mucho más clavada para él. Y bueno, de entrada vemos, o sea, son de estas cajas que te dan un chingo de cosas a tirarlas, que sí te vuelven, o sea, fomentan al acumulador que llevas dentro. En la portada de enfrente aparece hermoso, chulo, de bonito, el buen Rocket con el logotipo de Avengers Endgame. Y te dice que es una figura a escala de 1 a 6. Es una figura coleccionable. ¿Qué quiere decir de 1 a 6? O sea, que si lo multiplicaras esto por 6, saldría el tamaño de un Rocket en la vida real. A los lados tiene como este par de detallitos, ¿no? Como en esta... ¿Cómo le podemos llamar esto? ¿La caja o no? O sea, esto que cubre la caja, como esta funda, tiene estos detallitos que hacen que sobresalga el logotipo de Guardianes de la Galaxia y el logotipo de Avengers. Y aparece de nueva cuenta el nombre con Rockets con la escala. No varía de uno y del otro lado del canto. En la parte de atrás aparece una serie de recomendaciones, de advertencias, como para los que necesitan leer las instrucciones en el shampoo. Pues más o menos es así, ¿no? Que tiene partes muy pequeñas que, pues, si te las tragas te puedes morir y cosas así. Obviamente lo tienen que poner como disclosure para que no los demanden en algún momento de la vida. Pero, ¿qué les parece si pasamos al unboxing? Van a hacer el unboxing del unboxing. Primero, la funda. Listo. Ya te deja ver en el buen Rocket en esta caja. ¿Por qué? Porque tiene como este frente totalmente transparente, solamente en plástico. La verdad es que no es como un Funko que pudiera lucir dentro de la caja y simplemente con el plástico, si lo dejas así, va a verse bonito. Tiene demasiado plástico y le da charol por todas partes. Inclusive hay partes ahorita del unboxing que ustedes no lo están viendo. Porque así es, también en la vida real. Pero te dice más o menos las piezas que tiene. No solamente está la parte de Rock, que también tiene como esta parte de la base. Tiene el guante del infinito, el nanoguante que fue construido por Banner y por Stark para que pudiera sostener las gemas del infinito y poder revertir justamente ese chasquido que hizo Thanos. Además, cualquier cantidad de armas, de lentes y su bufandita, pues porque ya es hipster, ¿no? En esta película. Arriba, de nueva cuenta, Rocket y la escala. Pasemos ahora sí al meritito unboxing. De esto que básicamente, no nos hagamos tontos, es una Barbie. Una Barbie para tetos y una Barbie para todas las personas que somos como coleccionistas y fans de estas figuras de ciencia ficción. De estas figuras que son un poquito más elaboradas que un simple muñeco, porque pues este lo puedes poner así, bien chulo de bonito, ahí en tu oficina, en tu casa o donde quieras. Aquí está esto que a veces yo le llamo el ataúd, que es este, pues un plástico ahí donde está contenido absolutamente todo. Medio exhibido también. Quitamos esta protección. Y aquí aparece el buen Rocket. O sea, el personaje es una chulada, güey. Ve, qué bonito está acá. O sea, ya de entrada, si lo ves, tiene el tamaño de cualquier figura de acción normal que puedes encontrar en cualquier super. Pero, ya cuando ves los detalles, la forma en que lo pintaron, la forma en que está esculpido, si te metes a los detalles como los colmillos, como simplemente los bigotes, güey, hasta los contaron, son cinco bigotes de cada lado. Tres, cuatro, cinco, cinco simétricamente, así, con pincitas. Cinco bigotes de cada lado y con su uniforme. Acá, chulo de bonito, protección en todas partes, protección en sus guantes, protección en sus botas, para que no salga raspado, para que nada le pase. Protección también en la colita, porque la cola es muy importante. Y son de estas figuras que tienen un nivel de detalle muy cañon, ya como se los dije, en varias características. Además de eso, tiene móvil prácticamente todas las partes. Tiene móviles las rodillas, los tobillos, los brazos y los codos. Los dedos y las manos, no, esos son rígidos. La cola también se mueve un poco. Inclusive, el cuello y la cabeza, que no es lo mismo. Ahí aparece, ahí si lo pueden ver, está la cabeza y también el cuello. Se va moviendo para uno o para otro lugar. Los detalles del uniforme no están solamente puestos así, de manera random o de manera como industrial, que sale como todo, que toda la pieza está en una sola forma, sino que tiene como esta hombrera que está como en relieve o volando. La parte donde guardas sus blasters, digamos, sus pistolas, también está ahí en relieve y con ese nivel de detalle. Y ya después echas a volar tu imaginación acerca de este Rocket Raccoon, porque es parte de lo bonito que puedes hacer. Ya si eres demasiado teto, te pones a jugar con él, pero si no, pues ahí lo tienes exhibido de diferentes formas y en diferentes posiciones conforme tú vayas queriéndolo tener. Aquí está la parte de la base. La base es justamente donde va a estar parado. Aparece el logotipo con textura, tiene textura. Es una combinación entre Guardianes de la Galaxia y Avengers, entre los dos logotipos. Uno aparece mucho más liso y otras partes como más rugosas, como más rasposas. Y justamente aquí está la parte que va a sostener a la figura. Ya de por sí la figura, como lo están viendo, se para por sí sola. Pero para cualquier problema, para cualquier cosita, que lo muevas sin querer o lo que sea, pues que no se caiga, se rompa la madre y se rompa, ¿no? Este es un tornillo de metal que va justamente ajustado a esta base. Fácilmente lo enroscas, lo tienes aquí y después viene un gancho extra que justamente va a servir para tenerlo... Trae un tornillito, güey. Miren, esta pinza que está aquí es justamente para agarrar al personaje desde la cintura. Tú lo ajustas, tiene juego para poderlo ajustar y ahí está, ¿no? Y después esto lo tienes que insertar aquí. Pero estoy viendo, o sea, esto ya es una tecnología muy cañón. Tiene un tornillo, se tiene que usar un desarmador de cruz para poderlo abrir y que pueda insertarse justamente en esta parte. Miren nada más, ahí si le alcanzan a ver, es un tornillito microscópico. Les digo que esto es para así verdaderos fanáticos. Le sacas este tornillo, lo pones por arriba, le metes este tornillo grande y ahí lo vas ajustando a la altura que tú quieres que quede para que esté bien parado. Entonces ya lo puedes poner hasta en acción, así. ¡Ya! Que se pare en la cola, así. ¡Ya! Bueno, este, ahí lo tienen y ya después, a ver, es que llega una serie de detalles que le puedes estar poniendo o quitando de entrada. A ver, ¿cómo le pongo una bufanda a este cabezonzote? ¿Neta le voy a sacar la cabeza? ¡Ah, caray! Pues es lo más... ¡Uy, me dio culo! Sí, sí se quita. Entonces le quitas y le puedes poner su bufanda. Les digo que es con una barba. Y le vuelves a poner a presión la cabeza. Adentro de la cabeza tiene como este pivotito, esta bolita, que va a hacer que embone en el cuello. Entonces, de esa forma, vuelvo a reiterarles que no es que la haya cagado. Sí, no, sí, sí. Es que güey, o sea, está como en ese límite entre lo delicado que es y que la fuerza que puedes ponerle o no. Bueno, ahí lo tienen, muchachos. Después de lograr ponerle la bufanda, tiene cualquier cantidad de armas. Miren, miren las armas que tiene. Tiene cuatro armas. Tiene esta... Tiene este... O sea, si algo se le caracteriza al buen Rocket, es que es un experto en armamento y esa es su especialidad. Dentro de todas las adecuaciones que tiene, le encanta estar usando armas. Con su conocimiento, puede estar armando cada vez pistolas más cañonas. Entonces, bueno, tiene aquí... Vamos a poner las pistolas más pequeñas en su funda y le podemos poner las pistolas más grandes en las manos. Pero, ahí les va. Como pueden ver, las manos que tiene aquí son manos abiertas. Ustedes se preguntarán, ¿cómo van a agarrar las armas? Pues bueno, justamente te mandan tres opciones de manos más. Y estas opciones de manos son para que tu muñeco pueda tener la posibilidad de sostener las pistolas que las puedes poner justamente en sus fundas, que la cola gira en 360 grados. Inclusive que la boca... Te están diciendo como algunas cosas de precaución. No le jales los bigotes, no le jales la hombrera, no le jales las botas. Porque si se las jalas y logras quitárselas, pues significa que ya las rompiste. Y te dice cuáles manos son para cuál arma. Si tú quisieras que tuviera tal o cual pistola, ahí te ponen la mano que necesitas. También viene con este otro aparato que también obviamente sale en la película. Este aparato es con el que se le quita la gema a Jane Foster cuando viajan en el tiempo, Thor y él. Y bueno, sí, te dice cuál mano va para qué instrumento. Está muy cañón. Y cómo se le hace, pues también se le van quitando las manos. También nada más así de fuerza. Y se le coloca. Entonces ya tiene la posibilidad de tomar un arma con sus manos. Ahí lo tienen, muchachos. Todavía tiene más posibilidades de manos, más posibilidad de armamento. Ah, ya, es que aquí está la otra. Si quieres ponerlo más a la moda, pues le pones justamente este. Que lo mismo, tienes que quitarle la cabeza para ponerle esta opción de bufantes. Tú ya llega hasta el punto del absurdo, siento. No quiero estar haciendo una blasfemia contra los que les encanten los Hot Toys. Pero sí ya llega a un nivel de detalle esto y de opciones. Que no sé si son del todo apreciadas. Y este mini guante del infinito que está increíble, que está muy chido. Es justamente el guante que ellos cargan a la hora de que se lo están pasando para que no se los quite Thanos. Y ahí aparece también para que lo vaya sosteniendo si él quisiera, mía. Ah, pero si ustedes pensaban que era todo. No, muchachos, no, no, no. Este señor tiene que trabajar muy bien. Tiene que crear diferente tecnología y a veces usa sopletes. Y entonces para eso necesita justamente unos lentes, unos lentes protectores. Vienen dos. Estoy tratando de ver si hay como una diferencia entre ambos o simplemente es como un repuesto. Porque, a ver, son piezas muy pequeñas, ¿no? A mí me pasaban mucho. Yo me acuerdo cuando, o sea, mis primeras figuras de acción cuando era chavito. Siempre se me perdían las armas. Entonces, pues bueno, aquí te viene con una opción. Y son ligeramente distintos en la parte, digamos que, de las patas. Es muy ligero, güey. Porque uno es para que se lo ponga, para que los use en los ojos. Y otro es para que ya se pone más fresa. Entonces, se lo sube acá. ¡Qué vale! Esto es el Rocket de Hot Toys. Es una cosa delicadísima. Bueno, aquí viene un par de cositas extras. Como por si se te perdieran, se te rompieran la parte de las manos. Son como unos repuestos nada más. Por si se te rompiera la parte de las manos y demás. Este, aquí tienen como algunos repuestos. Pues ahí lo tienen, muchachos. Como se los dije, para que jueguen y echen molar a su imaginación. Y lo pongan justamente con el arma que quieran, en la posición que quieran. Con lentes, sin lentes, con bufanda ahí agarrada o no. ¿Cómo lo ven? Está muy bonito. Está de mírame y no me toques. Sí está bueno para ser parte de este museo, de esta colección. Mientras tanto, ¡vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel. Pásenle chido y pónganle like. Y díganme, por favor, si les gustó o no les gustó. Si realmente vale la pena o no. Si Hot Toys se rifó o esta vez les quedó de ver. Yo digo que está chido. Está un poquito pequeño para mí. Me hubiera encantado un poco más grande. Bueno, como el Grogu que tenemos, está poca madre. O sea, está más chido. Pero bueno, esta versión es escala 1 a 6. Que también tiene una serie de colección. Que tienen que ver con los diferentes tamaños. Otra figura, seguramente también a escala 1 a 6. Debe de ser de este tamaño. Para que sea equivalente a lo de un humano. Bueno, no. A lo mejor si abrimos el Hot Toys de Thor de 1 a 6. De este tamaño sería. El punto es que ahí lo tienen muchachos. Espero que les haya gustado. Pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.